Nos hizo llorar. La música, la ropa. Lo logró. ¿De verdad? Sí, pero realmente valió la pena. Nunca pensé. ¿Cuál fue el punto de partida de esta colección? Es una colección muy importante. Quería romperlo todo. Destrozar la ropa, como un niño, cortando trozos de tela. Es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Es un hombre juguetón y gracioso que presenta una colección pret-a-porter verano 2025, hecha con retales, fragmentos y desechos textiles. Con poco más de 80 años, Yohi Yamamoto sigue siendo uno de los maestros indiscutibles de la arquitectura textil japonesa. Me parece que siempre hay a la vez una sencillez y una amplitud que corresponden, diría yo, al encuentro de la identidad y el rigor. Y al mismo tiempo, siempre hay un exceso en alguna parte que crea su firma. La moda japonesa no tiene igual cuando se trata de suscitar emociones. Aquí es como si la ropa saliera literalmente de los cuerpos. Una colección elaborada al 100% con finas fibras de cáñamo. Para Issei Miyake, Satoshi Kondo celebra el Washi, el papel tradicional japonés, poético, sensible, carnal, como un estudio dedicado al espacio entre la piel y la ropa. Pasé una noche en el hotel cerca de Hiroshima. Mi habitación estaba completamente cubierta de papel Washi. Rápidamente me sentí reconfortado y aliviado. Así que mi equipo y yo decidimos empezar a investigar formas de hacer del papel el elemento clave de esta colección. La moda japonesa no es solo para los japoneses. Durante unas prácticas en Tokio, la joven parisina Tatiana Quart se enamoró del país del sol naciente. Después continuó sus estudios en la Academia Raidwell de Amsterdam, antes de regresar a Japón, donde fundó su propia marca con su discreto socio Oiono-san. Esta colección habla a través de los tubos y las líneas, por ejemplo, que están ahí mismo. De hecho, se trata de superposiciones en un momento dado en el que, conceptualmente, hablando, las personas se encuentran y cómo nuestras vidas pueden cambiar por completo. Viene de mi tatuaje, que es un cuadro de Mondrian, en el que se explica que en un encuentro puede dar la vuelta al sentido de la vida. Y eso es más o menos lo que pasó con la marca, con Oino-san. Pero a veces pierdes de vista a la gente durante un tiempo, pero en algún momento la vuelves a encontrar. Por eso las líneas, por ejemplo, se conectan y desconectan. Y la forma en que veo la ropa es realmente una arquitectura alrededor del cuerpo que te permite crear una nueva silueta cada vez. Semana de la Moda de París, un acontecimiento mundial que no solo atrae a Asia. Al este de la capital, en pleno Ouad de Banzan, la segunda edición del FIMO 228, Festival Internacional de la Moda de Togo, África, se ha convertido en objeto de codicia. El continente está preparado para convertirse en líder mundial de las industrias textiles y de la moda. Los diseñadores afrocaribeños están deseando mostrar sus colecciones en París. Creo que es hora de que los africanos den un paso audaz con la moda. Siempre hemos hecho moda, pero a veces es demasiado cultural y Occidente no consigue conectar. Así que espero contar hoy una historia cultural y que Occidente pueda identificarse con ella, porque es moda contemporánea. Si es que esa noción tiene algún sentido. Estamos aquí, formamos parte de ustedes y tenemos una historia africana moderna. Mi historia es auténticamente africana porque me formé en Nigeria. Camino por Nigeria, construí mi marca en Nigeria, en Lagos, y lo ofrezco al resto del mundo. Así que espero que no sea solo moda africana, sino también moda de un diseñador nigeriano. ¿Son pantalones muy anchos o una falda? No, es una falda. Ah, por fin, faldas de hombre. La llamo la falda del vals porque ocupa mucha, mucha tela y cuando gira, al bajar el ritmo, pareciera bailando el vals. ¿Qué actitud le gustaría que adoptaran los modelos en la pasarela? Para esta colección, una actitud un poco misteriosa, un poco nocturna, un poco carismática. Una verdadera atracción. Por supuesto, siempre. Ya nos dirigimos a la diaspora africana, y luego a los europeos, porque nos gustaría mucho que los europeos conocieran a los diseñadores africanos. Hoy en día, cuando la gente viste diseñadores africanos, dicen vamos a apoyarlos, pero no, no vamos a apoyarlos. Vamos a vestir a diseñadores africanos porque estamos orgullosos de ellos, nos encanta lo que hacen. En la década de 1980, París acogió a los diseñadores japoneses y los lanzó a la escena internacional. ¿Sucederá lo mismo hoy con las mentes creativas afrocaribeñas?